Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, un niño que viniste O que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo que eres grande, solo que eres vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo que eres grande, solo que eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto con sol Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte, vine a decir que eres vida Solo que eres grande, solo que eres digno Eres asombroso para mí Vine a apostarte, vine a apostarte Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios ¿Quieres hacer un gozo para mí? ¿Quieres hacer un gozo para mí? Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas frente a mí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Le ganaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo lo vi Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Me supe que me amabas Lo sentí Y yo lo sentí Y yo lo sentí Y yo lo sentí Soy con amor, me regalaste tu perdón Me supe que te amabas, de cuenta en mí Me supe que buscabas, más de mí Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Me supe que me amabas, a que huí Por ser tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí, iluces en el ojo Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Qué puedo sentir, qué puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí 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 Yo he visto Yo he visto al dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas ¿Dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y has dado por instantes Y has dado por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en ti Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un rompidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Oh man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postragan de su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el tiempo y la cruz Que por mí subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre me trazar El nombre de Jesús El dinero más grande que hay de existir El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera ficación lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su confección Su nombre es sinónimo de exaltación Su rey más grande que la religión Su sueño no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús Es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo Mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón En toda la canción En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Antes del día Antes del día Te dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar El nombre de Jesús 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 Jesús El nombre de 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 Jesús ¡Gracias! 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 Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia sin saber que cerca estás espérame que necesito Tu mirada sobre mí, llenas todos mis ángeles, solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, espérame, Jesús, una mañana Amado mí, luz en mi corazón, espérame, estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Vuelve una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa. Vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa. Vuelve, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve. 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 en las que he confiado y te dejo ganar, me ha vencido tu amor, quito el corazón, he venido a rendirme a tus pies y decirte hoy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme a tus pies y tu amor era vital, me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la vereda. Vengo hasta la cruz a rendirme, hasta aquí me alcanzó, mi alzina de razón, he borrado la daña que me separa de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas. de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. En ese río de mis ojos claridad Lo que a mí no te trae descanso en libertad Guardo esa leche y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, ser sólo tú Sólo tú Eres el río de mis ojos claridad Lo que a mí no te trae descanso en libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, ser sólo tú Sólo tú Eres el agua que quita mi ser Que me rompe, es que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz del camino No sé si es que quiero vivir otra vez Sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Eres el río de mi vida Eres el agua que quita mi ser Sólo tú Que me rompe, es que me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz del camino No sé si es que quiero seguir Si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez No sé si es que quiero vivir otra vez Asombroso coronado estás En trono de victoria Destino estás de gloria Los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Llamo de gloria Llamo de amor Llamo de toda adoración Tú eres Rey 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 Amor iré exigente, reíble y compagante. Se asombró en tu corona, en el trono de mi gloria, ha sido el gran Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se padecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. 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 Hoy perfumamos tus brazos Reciben alabanza Hoy perfumamos tus brazos Reciben alabanza Hoy perfumamos tus brazos Hoy perfumamos tus brazos Reciben alabanza sí 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 y 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 es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentimientos dame tu vida para vivir dame tus ojos quiero ver un acto parecido un acto parecido ¡Gracias! 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 acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina, claro. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, mostrado 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 a tus pies. Y aquí permaneceré, permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. ¡Bueno! ¡No hay lugar más alto o más grande que estar a tus pies. ¡Bueno esto a tu pie! ¡Bueno esto a tus pies, tu hilenders! Tú eres el amar, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío. Tú eres el amar, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar. Más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar. Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana O si quieres sonreír Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa De mi soplazón, de mí Y mi corazón vuelve a mentir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera, vuelve a venir Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia que tardó Ya desierto vida de amor Desciende sobre mí, por la brisa Que destile sobre mí Como ven el mío a fluir Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana O si quieres sonreír Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa De mi soplazón, ven a mi vida Y mi corazón vuelve a ti Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vuelve a mí Y mi corazón vela por ti Desciende sobre mí, por la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí, tu poder en mí Tu poder en mí, tu mío a fluir Levanta las manos y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven a mi vida Como lluvia, como lluvia Como lluvia que tardó Y al desierto vida de amor Desciende sobre mí, como la brisa Que destile sobre mí, tu poder en mí Y me ha excluir Y me ha excluir Es el grito de Dios, ven a mi vida Te sientes sobre mí, como la brisa El cielo es sólido, como la brisa que destila su amor en ti, un poder en mi azul El cielo es sólido, como la brisa que destila su amor en ti Cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor, por mí tu mereces Mi Jesús, mi amado, quiero pasarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero pegar con mis lágrimas tus pies Quiero pasarme ante ti, Jesús, y en silencio Por mí de tus pies, agradecido Señor Me perdaste, cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor, por mí tu mereces Reconocer que tu amor, por mí tu mereces Mi Jesús, mi Jesús, y en silencio Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero pasarme ante ti, Jesús, que tu amor Quiero tomarme ante ti, Jesús, y en silencio Quieroundert empezarme ante ti,бresentar a ti, Jesús, y en silencio Quiero tener que tu amor, por mí 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 Querido消 persona, me amar así Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más tiempo del que podamos soportar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es como yo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo limitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que le aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo ¿Qué esperas de mí? Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo limitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo limitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo limitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Gracias por ver el video. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé, fueron muchos valles de inseguridad los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me viví. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. A esta hora he llegado. A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. A esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. En mis horas, sin tu silueta en mis horas, sin tu silueta en mi memoria, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar, los años que vendrán. No los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como su ver el mar. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre, y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como su ver el mar. Contigo yo me siento como un héroe. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Contigo yo me siento como un héroe. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre, y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Te amo. Tu amor es mi energía, mi motor. Contigo yo me siento como un héroe. Te amo como un héroe. Contigo yo me siento como un héroe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misericordia. Si hay por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un siervo que brava por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.